El 18 de octubre los distribuidores de álbumes Jenny Music y Stone Music revelaron que el segundo mini álbum de Eilid, I Like You, superó las 550.000 reservas anticipadas. Esta cifra es 2.6 veces mayor que el recuento final de reservas anticipadas de su álbum debut Super Real Me, y a tres días de la fecha del lanzamiento, las expectativas de un mayor crecimiento son altas. Ya que Eilid logró resultados impresionantes inmediatamente después de su debut en marzo, debido a que Super Real Me vendió más de 380.000 copias en su primera semana y entró en la lista Billboard 200 de Estados Unidos. Además, la canción principal del álbum Magnetic se convirtió en la primera canción debut de K-pop en ingresar tanto al Billboard Hot 100 de Estados Unidos como al Top 100 oficial de sencillos del Reino Unido. Y con los pedidos anticipados del nuevo álbum superando fácilmente las 500.000 copias, Eilid está en camino de asegurar su segundo álbum con medio millón de ventas, esto en su año de debut. También parece probable que sus ventas totales de álbumes para el año alcancen el millón, ya que el segundo mini álbum de Eilid, I Like You, se lanzará este 21 de octubre a las 6 pm. Internautas coreanos comentaron que era de esperar, ya que Eilid son como el arma secreta de Hive, aunque algunos se molestaron, ya que el título del artículo hace referencia a las controversias de plagio del grupo de chicas con New Jeans, por lo cual mencionaron que este título no era necesario y que si tuvieran conciencia, al menos deberían dejar de usar el nombre de New Jeans. Asimismo, otros no creen en los logros de Hive, ya que piensan que pueden manipular estas listas. Gracias por ver el video.